Hola amigos bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden quitar la marca de agua de CapCut en prendillas, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es CapCut y una vez estemos en CapCut vamos a irnos a la parte superior derecha donde tenemos la torquita, vamos a darle clic aquí. Y después vemos que tenemos varias opciones, tenemos agregar final predeterminado, simplemente para quitar la marca de agua vamos a darle clic ahí. Y vamos a ponerle eliminar el final, le ponemos descartar y listo, de esta forma habremos eliminado la marca de agua de CapCut en todas nuestras plantillas, simplemente vamos a ir a cualquier video y vamos a ver que al final ya no aparece, ¿lo ven? Y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitan ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube. Gracias. Gracias.